Sánchez-Vinho que libre, va a ser gol de Blandi. Viatri para Blandi, está habilitado, enfrentó el arquero, tira el cuarto, Blandi por arriba. Blandi, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Boca! Nico Blandi, parece que encontró el 9 Boca, Bianchi. Boca 4, excursionista 0, a los 39 y medio. Boca liquida el partido, Boca se mete en octavos. Blandi le agradece a Viatri, Nico Blandi, el autor del gol. Sánchez-Vinho estaba reconociendo. Y quiso hacer eso nomás. A mí me quedó la duda de ver si no quiso picarla y le salió mal y después la reconstruyó. O si quiso hacer este sombrerito.